¡Llola! 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 ¡Aquí! ¡Aleluya, dale! ¡Maldita, salve! ¡Crito, lo puedo creer! ¡Aleluya! ¡Llola! 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 ¡Obedo por el niño! ¡Incrirlo! ¡Aleluya! ¡Maldita, salve! ¡Escuchamos con eso de las palabras de Dios! Si esta vigoría quiere escuchar, si quiere escuchar el día para venir el bien, pues guarda tus labios, deja amar el mal, déjala mentir, habla la verdad, porque todo se está mal, déjala mentir, habla la verdad, déjala mentir, que todos se sabrán, déjala mentir, habla la verdad, y déjala mentir, porque todo se sabrá, déjala mentir, que no hay nada encubierto, que se escucha ya, que el día que viene, todo se sabrá, por eso mi hermano, ya no necesitas más, déjala mentir, habla la verdad, porque todo se sabrá, déjala mentir, habla la verdad, y déjala mentir, porque todo se sabrá, déjala mentir, habla la verdad, déjala mentir, porque todo se sabrá, verdad, consejos, por favor del señor, hablar verdad, uno con otro, el hombre, es decir, ¡Toma el robo yo y el fin de lo que la verdad! ¡Aleluya! Parte de la armadura de Dios, un atributo que viene de arriba, así que lo pedimos. ¡Aleluya! Escucha quien dijo, todo es vanidad, ya que usted fue hermano, que hable es la verdad. Al final de cuentas todos se sabrán, pues Dios por su Espíritu lo revelará. Deja la mentira, anda la verdad, deja la mentira, porque todo es vanidad. Deja la mentira, anda la verdad, sí, deja la mentira, porque todo es vanidad. Escucha quien dijo, todo es vanidad, ya que usted fue hermano, que hable es la verdad. Al final de cuentas todos se sabrán, deja la mentira, habla la verdad. Anda la verdad y el Señor, aleluya, que la mentira está consumiendo la vanidad. ¡Aleluya! Haga la verdad, deja la mentira, porque todo es vanidad. Deja la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, porque todo es vanidad. Deja la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, porque todo es vanidad. Deja la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, Deja la mentira, hasta el cielo no va a entrar. Deja la mentira, hasta el cielo no va a entrar. Deja la mentira, habla la mentira, habla la verdad, sí, deja la mentira, porque todo es vanidad. Deja la mentira, habla la mentira, habla la mentira, hasta el cielo no va a entrar. Y ahora bendita, bendita el Señor Aleluya, bendita el Señor